Hicimos la práctica del 13 al 15 de julio en San Guillermo, Santa Fe y bueno, el técnico nos dijo que él iba a ver el tema del resultado y todo eso y en la semana no iba a estar llamando. Bueno, pasó una semana y ayer en la mañana me llamó y me confirmó que soy parte de la selección. Bueno, una noticia que la verdad que nos agrada y me imagino a vos y a toda tu familia. Sí, no sabes, estábamos muy contentos, muy felices. Es algo que buscaba hace mucho tiempo y se me cumplió. El trabajo, la perseverancia, el esfuerzo da sus frutos. Sí, es así. Trabajando, haciendo sacrificio, esfuerzo, llega. Hay que buscarlo. ¿Cómo fueron esos tres días en Santa Fe? Fueron tres días, como te contaba antes, a puras bochas, digamos, fue con todo. No paré en ningún momento y bueno, el técnico me designó muchas jugadas para ir jugando, distintos combinados y bueno, me fue bastante bien. ¿Te fue un poco complicado el hecho de que participabas en una cancha tan larga como explicaba la otra vez? Sí, es verdad, porque acá practicaba en las de tierra. Me cambió totalmente, ya sea para rimar, porque acá no rimaba, y para el bochazo, pero me fue mejor de lo que esperaba. Bueno, ¿ahora cuándo viajan y si hay otra bochófila de Córdoba que vea con vos? Sí, viajaríamos en octubre, a fines de octubre y hay otra cordobesa que es Dani Gareto de La Playosa. ¿Van a integrar el equipo juntas? Sí, exacto. Por ahora no nos designó bien qué va a realizar cada una, pero yo supongo que el tiro rápido que había comentado, el de cinco minutos y el combinado. ¿Qué te pareció esta nueva disciplina? No, me gustó, digamos, es mucho de resistencia y precisión y es lo que me gusta. ¿Esto requiere ahora de una práctica como estabas haciendo? ¿Tenés que viajar a algún lugar para, bueno, practicar más fehacientemente, ya pensando el viaje? Sí, van a seguir las prácticas ahora ya con la selección, creo que en molde, ahora tenemos en agosto la primera y así en canchas que estén a de Servín. Y bueno, el técnico me pidió que ya haga otro trabajo aparte como gimnasio, salir a correr, porque requiere de mucha resistencia. Y también nos dependerá hablar un poco el chino. Sí, también está en eso. Bueno, felicitaciones y a seguir trabajando porque la otra semana, la otra vez cuando hicimos la nota, uno recuerda cuando eras tan pequeña y bueno, comenzamos con esto de las bochas en las ranas. Y hoy hablar que estás en la selección argentina y que viajás a China, la verdad que muy interesante para el pueblo también y para vos, ¿eh? Sí, así es. Es un sueño que se está cumpliendo. Hasta que no esté allá no se termina de cumplir, pero bueno, va para todos los que me ayudaron y los que están. Gracias.